Se venía por parte de la selección nicaragüense y aquí el tanto anotado por la selección de Cuba, el primero que abría la pizarra de esta noche, Michael Reyes a Skull, terminaba anotando, ganándole a la pareja de centrales y después Cristian Reyes que no pudo llegar a cortar la jugada. Se venía el centro, ya en las postrimerías de la primera parte, el centro, la mala marca también por parte de Rima Gasolina, también Nicaragua como la tenía en los primeros 45, Tadeo. Así es, Wilmer Chávez, cuando se viene Cuba. Atención, aquí se viene Cuba, vienen cerrando dos, vamos a ver el disparo. ¡Gol! William Pozo, si no me equivoco, se termina yendo con la finta, Dennis El Pulpo Espinosa, sí, es el casaca número 19, William Pozo el que termina anotando el tercero de la noche para la selección cubana, ya esto es goleada muchachos, esto es goleada, se termina yendo con la finta.